Saludos a todos gente y bienvenidos a otro resumen de la actualidad en esta pasada semana. Una semana que ha estado marcada por la Blizzcon, la feria donde Blizzard nos enseña todas sus futuras novedades, y aunque también hemos tenido tiempo para otras novedades que llegan desde el mercado asiático. Ponedos cómodos que empezamos. Esto es el semanal MMO, episodio 26. Y este pasado fin de semana ha tenido lugar la Blizzcon, así que tenemos un montón de novedades sobre todos los juegos en el catálogo de Blizzard. Y empezaremos hablando de Diablo, que este año cumplía su 20 aniversario. Y lo cierto es que mucha gente llegaba hasta Blizzcon esperando algún gran anuncio ya fuera en forma de nueva expansión o de nuevo juego en la franquicia. Pero finalmente, tras muchas especulaciones, no fue ninguna de las dos cosas. Lo que nos presentaron fue un evento sobre Diablo 1 en Diablo 3, donde podremos visitar una mazmorra de 16 niveles inspirada en Diablo 1 con gráficos pixelados y movimiento en 8 direcciones, que así explicado casi más que a un nuevo evento, suena más a una broma del April Fools. Luego y durante el año 2017 tendremos un par de nuevas zonas con algunas mejoras en el juego, como la armería para cambiar de set en cualquier momento. Y en la segunda mitad del 2017 llegará el esperado Nigromante, en forma de DLC de pago. El Nigromante era una clase muy querida y mítica de Diablo 2 y todo el mundo esperaba su regreso, aunque supongo que no era esto lo que tenían en mente. Lo cierto es que los pocos gameplays que hemos visto sobre el Nigromante tienen muy buena pinta, pero sin duda aún les queda mucho trabajo por delante. En mi opinión se nota que el equipo de trabajo que queda en Diablo 3 es muy reducido y los pobres hacen lo que pueden con lo que les dejan. Yo creo que no hacía falta más que verles las caricas que tenían los pobres mientras las presentaciones de la Blizzcon. Mientras, en el caso contrario tenemos al equipo de Overwatch, que se les veía mucho más entusiasmados y emocionados, que han estado trabajando en nuevos contenidos para el juego. Finalmente llegó el anuncio de Sombra, que todo el mundo estaba esperando, un personaje que puede deshabilitar las habilidades del enemigo, hacerse invisible y teletransportarse. Pronto veremos cómo afecta la llegada de esta hacker mexicana al meta del juego. Pero para mí el punto más interesante es la llegada del modo arcade, que sustituirá a las batallas de trifulcas semanales. Un nuevo modo de juego que cuenta adentro con cinco categorías diferentes, desde los duelos misteriosos de uno para uno, las batallas de eliminación 3 contra 3 y un apartado para las trifulcas más populares que había hasta ahora, y con un modo de juego sin límites donde se pueden repetir todos los héroes que se quiera. Este nuevo modo arcade también será una buena forma de ganarnos unas pocas cajas de loot, hasta 3 a la semana, y por si fuera poco ya planean sacar nuevos mapas exclusivos para estos modos de juego más pequeños como 1 vs 1 y 3 contra 3. Pero para el modo competitivo también habrá un nuevo mapa que llegará a mediados de diciembre. Y todo ello sin olvidarnos de mencionar la Overwatch League, una liga profesional para Overwatch a nivel mundial. Así que se nota que Blizzard está poniendo toda la carne en el asador para contar con una buena plataforma y escena eSports para todos sus juegos. Y avanzando en el catálogo de Blizzard seguimos con Heroes of the Storm, que también ha presentado novedades, entre ellas dos nuevos héroes, Varian y Ragnaros. El primero es un héroe flexible que puede adoptar diferentes funciones y el segundo Ragnaros, que puede meterse dentro de un fuerte y defenderlo con poderosos ataques. Y no podía faltar un nuevo mapa, la Venganza de Alma Negra, el primer mapa asimétrico donde un equipo le tocará atacar mientras al otro defender, cada uno de ellos con objetivos diferentes. Y como plato final tenemos el desafío del nexo, donde por jugar varias partidas con amigos podremos ganar recompensas y héroes tanto para Overwatch como para Heroes of the Storm. Sobre WoW, decir que los desarrolladores nos han dejado darle un vistazo a los dos próximos parches de la expansión legión, con muchísimos cambios en el balanceo de clases, muchos retogues a contenidos que no se jugaban y las minifiestas pequeñas celebraciones incluso de un día, con nuevo contenido como una nueva raid y una nueva azmorra. Todo esto entre otras muchas cosas que llegarán en estos dos próximos parches. Y para los fans de las cartas, una nueva expansión ya está en camino para Hearthstone, con nada menos que 132 nuevas cartas y nuevos contenidos para jugar. Y estos fueron los anuncios más destacables que nos dejó una Blizzcon sin ningún anuncio espectacular y sí muchos nuevos contenidos para todos los juegos del catálogo de Blizzard. Pero bueno, no solo de Blizzard hemos tenido novedades esta semana, y es que PSOV también sacó a relucir su Lineage Eternal. Y sí que es cierto que Eterna se nos está haciendo la espera para este nuevo lanzamiento. Pero bueno, esta semana nos dejaron ver un nuevo trailer CGI con una nueva web para Corea y el adelanto de que este día 10 de noviembre tendremos algún tipo de anuncio. No sabemos si será el anuncio del inicio de la beta coreana o algún otro tipo de anuncio, pero aquí estaremos para descubrirlo. Pero tampoco os entusiases mucho. Aquí en Occidente es muy probable que tengamos noticias de Lineage Eternal cuando NCSoft termine de lanzar su último lanzamiento, que es MXM. Y hablando de juegos asiáticos, no podemos dejar de lado la expectación que ha levantado Kakao Games al hacerse con los derechos del nuevo juego de los creadores de Tera. Poco sabemos aún de este enigmático Project W, que es su título provisional, solo que será un MMORPG AAA y que quieren que recuperemos los placeres básicos de jugar un MMO. Kakao Games no ha estado exenta de polémicas en el lanzamiento de Black Desert en Occidente, así que esperaremos ver qué tal les va con este nuevo Project W. Y esto ha sido lo que nos ha dejado una semana con resaca de Bilizcon. Espero que os haya gustado y entretenido. Si es así, suscribiros al canal. Os espero la semana que viene con todas las noticias. Un saludo, cuidaros y nos vemos.